Para mí, creo que para muchos, ha sido la figura del partido. Ale, tremendo partido, decía Pablo, la entrega que hicieron. Y estar con un equipo que tiene un ritmo de juego, los 90 minutos, hay que abusar. Sí, bueno, buenas noches primero. Sí, son intensos ellos, obviamente manejan otra intensidad que nosotros, porque... Bueno, el ejemplo es en el torneo Unión Regional. Ustedes hacen esa intensidad con demás... Sí, lo que pasa es que ellos domingo a domingo la tienen. Y hasta los entrenamientos, tener un plantel largo, los entrenamientos son intensos también. Nosotros tenemos un plantel más reducido, tratamos de ser intenso. A veces cuesta un poco más, pero por el momento lo pudimos hacer, por el momento la pasamos mal. Pero es obvio también. Claro, es obvio. Y va a pasar, pero bueno, también como equipo nosotros tenemos que saber pasarlo mal. Porque habla de la hombría nuestra y de la humildad de que hay equipos superiores y hay que saber pasar ese mal momento lo mejor posible. Y tratar de achicarlo. Si son 50 minutos, tratar de que el próximo partido sea en 30. Era clave aprovechar cada contragolpe que se daba. Era clave aprovechar cada pelota parada también. Sí, sí, sí. Nosotros en la pelota parada le sacamos bastante jugo hoy. Y cada contra, nada, tenemos gente muy rápida y muy habilidosa arriba. Nosotros nos queda bien el traje de atacar de contra y dejarle espacio al delantero nuestro porque son muy desequiligantes. Y hoy salió por el momento. Por el momento no porque, nada, por ahí quedamos muy lejos los volantes para acompañar la segunda pelota. Pero mismo trajiendo el partido te va desgastando. ¿Cómo te empezaste a sentir cuando ves que ellos vienen? Porque vienen por izquierda, vienen por derecha. Hacen un cambio de frente. ¿Cómo se empiezan a sentir ustedes cuando se sienten atacados? No, no, hay que, lo que te decía, hay que estar preparados mentalmente para pasarla mal. Y nada, y estar atentos porque en algún momento se van a equivocar, las canchas no están buenas. Entonces, en algún momento se equivocan tratar de sacar el jugo a las recuperaciones. Creo que por el momento le sacamos. Después por el momento con fullcito empezamos a salir porque hacían full ellos porque van a presionar tanto que hicieron mucha falta. Entonces, con fullcito fuimos saliendo. Pero, nada, ahí vamos a pasar mal, es normal. Es un equipo que tiene otro juego, ¿no? Sí, 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 obviamente. Y hablamos con Pablo y vos mismo lo acabas de decir. Tiene competencia de exigencia domingo tarde, domingo sábado tras sábado. Es un equipo que tiene otro juego. Y ellos también se prepararon para ascender y nosotros nos preparamos para participar. Y para dejar el club lo más alto posible. Pero bueno, qué manera de participar es. Sí, 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 vamos bien. Vamos bien y estamos a la altura. Ojalá en el próximo partido estemos a la altura. Eso es más importante, más allá del resultado. Obviamente estás acá y querés ganar. Siempre querés ganar, pero... ¿Te sorprende independiente hasta dónde has llegado? Sí, nosotros no tenemos confianza. Hicimos las cosas bien. Después, nada, podés quedar afuera en primera ronda. Hay equipos que quedaron afuera en primera ronda y capaz que no lo merecían. ¿Alla se puede dar un partido similar? Sí, sí, se puede dar un partido similar y seguramente ya se van a venir más también. Pero bueno, hay que estar atentos, hay que tratar de jugar lo más lejos del arco posible nuestro. Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Vale, muchas gracias, felicitaciones. Felicitaciones por su trabajo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!